Bueno, esto arranca todo el, dijimos, el del 30, o sea, del lunes, ¿no? Es lunes 30 de septiembre al domingo 5 de octubre. Estamos 29 de lunes, uh, falta un rato todavía igual. El lunes falta, más o menos, falta una semana y... Sí, una semana y media. Una semana y media. Por ahí. Te digo, pasa volando. Tal cual. Ya, el lunes 30 en dos minutos. Bueno, el lunes, por ejemplo, a las 18.30 hay una presentación de Ceci Fresco, que es una escritora local, que editó varios libros. Me encanta porque Ceci es pareja de Diego Reis. También escritor, profe, ahora creo que está en el CPN 68, él es profe de literatura y de clases a los jóvenes, también sabe mucho de literatura y mucho de jóvenes. Diego es uno de los que, a mí, modo de verlo, es quien más edita y publica libros, ¿no? Porque todos los años... Ceci también, Ceci va ahí medio a la par. Ceci acá en Villa son como los referentes para mí. Dos o tres libros al año le mandan, ¿viste? Sí, Nati Bellinger suele presentar, pero no es tan terrorífica. Claro, claro. Sí, sí, Ceci casi siempre... Va, casi todos los años me editan algo. Bueno, Ceci a las 18.30 presenta un libro abierto gratuito a la comunidad. Después el martes... El martes va a ser un día que va a estar dedicado exclusivamente a los jardines de infantes. Entonces, durante el día van a pasar todos los jardines de infantes y a partir de las 18 horas va a estar abierto para la familia. A las 18 va a haber un teatro de mesa, que es como un teatro de títeres, pero más chiquitito, digamos. Es como de muñequitos para simplificar mucho la idea. Y este día, el martes, todas estas actividades es para infancias de 3 a 6 años. O sea, los más chiquititos, bueno, no son los más chiquitos. Ahí están los bebés también. ¿Qué desafío captar la atención, no? Bueno, pero son profes, o sea, va a haber gente que está en esa, digamos. Claro, tal cual. Y va a haber todo un circuito que tiene que ver con lo lúdico y los libros para esa edad. Entonces, eso va a estar hasta las 20 horas. Después, el miércoles, a las 19, está Gachi, que es una también amiga de la biblioteca, que es narradora, que va a ser un espectáculo cortito de narración para jóvenes y adultos. Claro. A las 18 está la Orquesta Municipal, antes de Gachi, está la Orquesta Municipal. Después, el jueves, bueno, y después, te contaba lo de Andrueto, que es una de las invitadas. Y el otro invitado que viene a la feria este año es Itzvan. Itzvan es un ilustrador, también muy amigo de la Biblio. La parte de arriba, que es la infantil, está como ambientada por él, decorada por él y con sus ilustraciones. El colectivo que está fuera de la Biblio son sus ilustraciones. Ah, mire. Él es como un referente también a eso. ¿La parte de pintura de la biblioteca también? No. ¿Esto de la parte...? No, la del colectivo. Ah. ¿Viste que hay un colectivo? Sí, sí, sí. Esos son diseños de Itzvan. Itzvan es un ilustrador muy grosso, también muy, muy grosso. Además, es autor de libros. Me parece que es más conocido por las ilustraciones, pero además es autor. Y él trabaja con recortes. Es muy zarpado. Hace todo con recortes. Es cartulina y recorte. Y hace imágenes que no podés creer que estén hechas solo con recortes. Y son solo con recortes. Y hay otros libros que, bueno, que es más de dibujo. Pero bueno, es más conocido por eso, porque son zarpados. Y usa mucho la sátira. Es muy gracioso él. Vino muchas veces a la feria. Lo conocen las docentes. Lo conocen casi todas, porque es como muy estriónico y muy divertido. Ahí estamos viendo Itzvan. Itzvan, el jueves 3 de octubre, da una charla abierta y gratuita para toda la familia a las 19 horas. Mirá, ahí pasamos al que sigue. Súper recomendado. A ver si está... No sé si está en nombre. No sé si está en nombre. Porque el mercadillo gráfico, que es paralelo a la feria del libro, está del jueves 3 al sábado 5 de 18 a 20. Y el sábado todo el día de 10 a 20 abierto. Claro. Pasamos al que sigue. Este es el del martes que te contaba, que es para los pequeñitos de 3 a 6 años. Teatro de mesa, me encantó. Es muy lindo. Ese es cortito también. Este es para venir con la familia, con alguien. No hace falta todos. Con un hermano grande o con alguien. Abuela, abuelo, madre, padre. Porque bueno, hay que estar ahí acompañando, digamos. Bueno, esta es la del lunes de una... Esto es lo que habíamos hablado anterior. Y esta es la del viernes. El viernes 18 a 30 van a ser, porque ellos dos, Andrueto y Itzuan, los dos invitados como más referentes, trabajaron mucho juntos. Tienen como 5 libros donde ella escribió y él ilustró. Ah, mirá. Uno es La durmiente, que es bastante conocido dentro de la literatura triunfante juvenil. Y este año se reeditó ese libro. Entonces un poco la charla va de ese libro. Ella lo escribió y él lo ilustró. Entonces van a hacer un diálogo bien despierto, que es una actividad para jóvenes y adultos. El viernes 18 a 30. Sí, bueno, jóvenes y adultos. Puede ir un joven interesado. Porque también lo que pasa es que como es una feria infantil, muchas actividades son para adultos porque es la única feria que hay en Villa. Y porque bueno, también somos público, digamos. Teníamos que poner algo para que se reconozca quién va a esa actividad, para quién a esta propuesta. Después si voy yo y llevo a mi hija, no pasa nada. O sea, no está dirigido para los niños, está dirigido para jóvenes y adultos, pero no es que tiene contenido de adultos y no puede ir en las infancias. Es como para entender para quién está dirigido. Yo lo entendí por el lado, en el teatro, por ejemplo, hay obras que son para adultos que llevas a los pibes y no da. Claro, no, esto no. Esto es todo familiar, pero bueno, probablemente lo que pasa es que es como una charla. Entonces tal vez se aburra, pero puede ir afuera a jugar, o se puede quedar ahí sentada. Después, el sábado, está la presentación de este libro de Conrad Mayer, parte 1, que lo editó, o lo va a editar Archivos del Sur, que es una subcomisión de la biblioteca que edita libros. ¿Quién lo escribió ahí? Conrad. ¿El libro? Creo que Conrad Mayer. Mirá ahora, o sea, no, no lo escribí ahora. Sí, te iba a decir, medio difícil. No, 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 que estaba escrito. Ya lo había escrito de antes. Sí, sí, sí. Ah, mirá, qué hallazgo, ¿no? Creo, ahora estoy como patinando en esto porque no estoy muy segura, pero entiendo que es un libro que editó él. No es sobre él, sino que es un libro que en algún momento él había escrito. Y tiene que ver, mencionando Archivos del Sur, tiene que ver con el desarrollo a través del tiempo de esta zona. Claro, Archivos del Sur lo que hace es editarlo, que es una editorial chiquitita independiente dentro de la Biblia, que además de hacer investigaciones y videos, además edita libros y folletos, y hace un trabajo de recopilación de primeros pobladores, de cómo se vivía acá hace 100 años, de cómo era el territorio. La puesta en valor histórica de esta región, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de que Archivos del Sur toca cierta, digamos, todo lo que es la región sur, por lo menos, de la provincia, ¿no? Que es lo que nos circunda de alguna manera. Y trabaja con antropólogas, que lo que hacen es eso, como en un estudio de cómo era hace unos años. Tal cual. Y después, el sábado 5, está este teatro, que es Barriletes de la Libertad, que es un teatro de títeres de Bariloche. Yo no lo vi, me lo recomendaron, me dijeron que es muy lindo. 16.30 para toda la familia, o sea, para las infancias, pero bueno, para que vayan ahí. Media tarde, tranquilo. Gratis. Sí, siempre el sábado a esa hora es o títeres, o teatro, o algo así para las infancias. Y este es un taller que es parte del mercadillo gráfico, que lo va a dar un chico de Bariloche, que es con inscripción previa. Claro. Y es un taller de stencil. Guarda porque es arancelado. Es arancelado, eso iba a decir. Es la única actividad que es arancelada, porque es parte del mercadillo, digamos, que acompaña a la feria, pero no es organizada por la feria, digamos. Claro. Y escupo limitado también. Y van a ir ahí afuera a hacer stencil. Eso te iba a decir, stencil, ¿qué significa? Porque la palabra está, pero no la puedo asociar con aerosol. Bueno, creo que se puede hacer con cualquier material. La idea es que si está lindo el día, se haga afuera con aerosol. Ahí está. Si no está lindo el día, no se puede hacer adentro con aerosol, así que va a dar un plan B de otra cosa. Y después este es un taller que se va a dar el sábado, también para jóvenes y adultos, que lo van a dar Itzvan y Andrueto. Y es un taller, bueno, es un taller, eso no es una charla, es taller. Va a tener que ver con la escritura y con el uso de la imagen. Es un taller ahí, conjunto. Qué buenos los gráficos. Este es gratis, pero es con inscripción previa. Después, bueno, esto es lo de Gachi que te decía el miércoles 2, que es la narradora, que también es para jóvenes y adultos. Y cualquier cosa, porque toda esta información obviamente escuchada queda un poco en el olvido. Cualquier cosa es o pasar por la biblioteca, donde están todos los flyers y le pueden sacar fotitos y guardarla, o descargarla. Y si no, entrar al Instagram de la Biblio, que es Bayer Van o Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, se encuentra así, y ahí está toda la info. Y igual, de todas maneras, nosotros vamos a estar publicando a través de nuestras redes Melodías Angostura, todo este cronograma, como lugar de consulta, que vos entrás y podés ver flyer por flyer. De igual manera está Instagram, Facebook. Sí, Instagram y Facebook. Porque tenemos página, pero la página no actualizamos todas las actividades. Pero sí, en Instagram y Facebook. Y durante esa semana la biblioteca está cerrada, porque todos los que estamos trabajando ahí estamos en convenciones. Pero cualquier cosa está abierto todo el día, o sea, de 9 de la mañana a 8 de la noche va a estar abierto. Entonces, si queda alguna duda, si querés preguntar algo, es pasar en ese horario por convenciones y siempre hay alguien. Van a estar mudándose para allá, por lo menos provisoriamente. Bueno, Vale, gracias por venir a hablar con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Y profundizar un cachito. Muchas gracias por el espacio. A mí me encanta hablar, ¿eh? Me decís libro y además un micrófono y no dejo hablar. Ni siquiera un micrófono, mate, cualquier cosa. Pero aparte, lo bueno de esto es que vamos desandando por algunos temas, ¿no? Que por ahí no es el común hablar de esto en los medios de comunicación, ¿viste? Ahora vamos más a la pavada, al chiste fácil, ¿viste? Hay que entretener, ¿me entendés? Pero también hay que pensar, ¿no? Y está bueno. Y está bueno, claro que sí.